En esta computadora, compartimos pantalla. ¿Dónde lo tengo? Word. Compartimos el Word. Este es el Word que ustedes tienen. El Word que yo les mandé, ni más ni menos, es lo que tenemos acá. ¿Qué tiene este Word? Hay una carátula, a principio, la cátedra, año de cruzado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo bueno de este Word? Que este Word es un asunto acopiado de algún trabajo particular que hemos hecho en algunos momentos. Y es como sería el razonamiento para obtener el diseño estructural de un pavimento flexible, siguiendo las recomendaciones del método Astro. Vamos a estudiarlo, porque el espíritu es lo que ustedes tienen impreso. ¿Me van viendo la pantalla ahí o no? ¿Se ve bien? ¿No siento la pantallita? Sí, se ve perfecto. ¿Qué dice la pantalla? Diseño estructural de un pavimento flexible. Dice, diseñar la estructura de un pavimento flexible con los siguientes datos. Zona geográfica. Vamos a razonar. ¿Por qué me interesa la zona geográfica? Porque el coeficiente de drenaje que se aplica a las capas no ligadas depende del régimen de lluvia. Por lo tanto, la zona geográfica está muy relacionado con el tipo de precipitación que vamos a tener en la zona en la cual vamos a hacer el diseño geométrico del camino. ¿Se ubica en el concepto? ¿Se ubica en el concepto? ¿Se ubica en el concepto? Ir cerrando ideas. Decima, fíjense lo que dice. Fuera de zona de control de tránsito. Por lo tanto, este diseño, desde el punto de vista de los datos que yo puedo tener para obtener el tránsito, como me está diciendo que no hay control de tránsito sin contadores permanentes, vamos a tener errores en la predicción del tránsito. ¿En qué repercute esto desde el punto de vista del diseño? En los coeficientes que vamos a aplicar para ajustar desde el punto de vista estadístico. Fundamentalmente, en este caso, va a ser el valor del desvío estándar. El desvío estándar no va a poder ser acotadito, va a tener que ser amplio. Entonces, no va a poder ser 0.44 y no va a tener que ser 0.49. Casualmente, porque los datos obtenidos del práctico no salen de una zona en donde yo tenga una balanza, un buen contador permanente, una cabina de peaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vida útil de 15 años, que es lo que le comentamos a ustedes. No estamos haciendo obras para 30 años, capaz desde el punto de vista del diseño geométrico, sí, pero desde el punto de vista estructural, no. La vida útil que estamos tomando son, a lo sumo, 15 años. No nos podemos ir porque desde el punto de vista presupuestario no hay plata. Entonces decimos, empecemos a jugar. ¿Qué es lo primero que se suponen ustedes? ¿Qué tipo de obra va a ser esta? Como este es un camino en una zona del interior del Chaco, donde no hay gran control, decimos, la calidad de la superficie de rodamiento, me voy a traer el índice de servicio en el día predeste. Disculpe que lo interrumpo, Platito. Vale. Hay un compañero que está esperando, puede ser, Anelito, si no, se lo aceptó. Admitirlo, pero saqué el coeficiente, saqué la seguridad, Yoche. Yo le saqué seguridad a todo el mundo. ¿No importa? Vale. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense, vamos a razonar. La calidad de la superficie de rodamiento, medida a través del índice de servicialidad presente, se reducirá del valor elevado, para una obra nueva, 4,2, hasta una servicibilidad final que se establece en 2,5, al término de la vida útil prevista para el proyecto. ¿Quién define esto? El proyectista, siguiendo las recomendaciones, el ente que paga la obra, guiaría nacional, guiaría provincial, ¿hasta qué valor yo acepto que la obra mía llegue al final? ¿2, 2,5, 2,8? ¿En qué repercute esto? Plata. Cuanto más elevado sea el índice de serviciabilidad final, el número estructural necesario, lo que vimos en la clase anterior, es mayor, es más plata. Hasta ahí vámonos, ¿cierto? ¿Qué puedo calcular? Una de las primeras variables que me da el método ASTO, el delta PSI, 4,2 menos el 2,517. Vamos a la otra variable que tiene que ver con el grado de la parte estadística también. ¿Con qué grado de certeza yo voy a aceptar que esa obra llegue al final de su vida útil? Y este valor también depende del criterio del proyectista y del comitente. A medida que la obra sea mucho más importante, ese valor de R tiene que ser más grande, mayor. Entonces dice, con el objeto de incrementar la probabilidad de alcanzar por parte de la estructura el cumplimiento de la vida útil de vista, acá le vamos a poner, está mal escrito ahí, 15 años, fijamos un coeficiente de confiabilidad de tal página. Esta es la página 16 del Word. Si ustedes van al Word, no los tipos se le hacen una sola vez y después me voy para abajo. Pero fíjense, siguiendo las páginas, si ustedes van por páginas, aquel que tenga páginas está escrito, página 8. Tenemos que ir a la página 16, decía. Me paseo, ¿no? Sí, me paseo. Ahí está. ¿Qué dice la confiabilidad? Lo que vimos en la clase anterior. ¿Es zona urbana o zona rural? Zona rural. Después depende, ¿qué tipo de obra? Si una colectora en 35, 95, una arteria principal, suponemos que sea 75, 99. No hay control de tránsito, no hay valores. Le pongamos el 80, 80. Un valor lógico para un camino secundario, más o menos, en el sentido Ruta Nacional 16, pasando Zaspeño. Ruta Nacional 16, para acá, y capaz yo te tomo el 85, porque ya estamos hablando de una ruta que tiene mucho tránsito y desde el punto de vista de la importancia, a medida que crece la importancia, el valor de R tiene que ir creciendo. Estamos de acuerdo, me van siguiendo, ¿no es cierto? Es un cuantito esto. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Tenemos el 80. Fíjense, ya tenemos dos variables. Delta, PSI, 80. Deberíamos calcular el tránsito. El tránsito es una planilla Excel. Y acá yo le digo que es tal valor. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir el Excel para que vean cómo trabaja. Comparto pantalla. Me voy al Excel. Acá. Compartir. ¿Lo ven al Excel? Este es el espíritu del Excel. Fíjense que este Excel yo le puse 10 toneladas. No 10,5 como tenemos la ley nueva, pero yo le puse 10. Si es 10,5 hay que toquetear un valorcito como se lo expliqué ayer. Vamos a explicarlo. ¿Qué tengo que tener yo cuando el estudio del tránsito? ¿Qué significa? Hay alguien que está llorando. Sí, ¿quién es el que está llorando ahí? Una nena tiene. Bueno, importa, vamos a ir. No pasa nada. Tengo que ver la composición que tiene esa ruta considerada. Y la composición del tránsito es lo que hace la Dirección Nacional de Vialidad en forma rutinaria para la Red Vial Nacional. Y si tuviesen ustedes una Red Vial Provincial, Vialidad Provincial, también hacen lo mismo. Porque, en cierta manera, el estudio del tránsito les permite a las reparticiones públicas conocer la esencia del tipo de vehículo que está solicitando su ruta, ya sea para una obra de conservación o una obra de diseño. El tránsito es la variable más importante, intrínseca, propia de la ruta que yo estoy estudiando. Ahora los mandan a estudiar a ustedes a una ruta que no tienen tránsito como esta. Van a tener que ir a contar. Van a tener que hacer un conteo. Van a tener que hacer un estudio de tránsito. Que no es tan fácil. Generalmente van consultor a grupos estudiantes. Pero que yo no puedo perder mucho tiempo en esta materia. Porque si yo pierdo mucho tiempo, tránsito como tal es una bolilla completa en otra materia. Entonces, para no estar pisando, no, interpreten de que el tránsito es la variable más importante desde el punto de vista de lo que solicita ese camino. Y del tránsito me interesa no solamente el volumen, sino la composición del mismo. ¿Dónde está la composición del tránsito? Es lo que está marcado con amarillito. ¿Qué dice 75? Es del porcentaje de vehículos que está pasando, el 100%. El 75% en esa ruta es tránsito liviano. Automóviles, jeep, camionetas, qué sé yo, lo que ustedes quieran, autoliviano. Y a partir de allí, va creciendo que el vehículo que más deteriora la calzada. Sacando el ómnibus, que es un vehículo liviano, relativamente liviano, entre comillas. O sea, apareciendo los camiones, y los camiones hay que dividirlos. Ya sea camiones con acoplado, camiones sin acoplado. Y en esta configuración de tránsito, están viendo que estamos teniendo hasta los sumos, cinco ejes. Si ustedes miran, son cinco ejes. Acá hay uno de seis. Acá, uno, dos, uno, dos. Pero hoy en día, Vialía Nacional me abrió la jugada. Y yo puedo tener configuración de camiones mucho más grande. O sea, hay que estudiarlo al tránsito. Especialmente Vialía Nacional, lo que ha estudiado son los factores de equivalencia. Esta es una tabla de Vialía Nacional. Hay tablas tipo también que, por ejemplo, investigaron en universidades Rosario, Buenos Aires, con otros investigadores. Pero está la tabla de Vialía Nacional. Ustedes me dicen, ingeniero, anda bien. Es la que le conocemos. Es la que más o menos trabajamos todos. Y a partir de allí, los coeficientes, lo que hacen es, tratan de medir ese camión. Fíjense cómo vamos a trabajar la planillita. Va a tener que transformarse al número de ejes equivalente del valor de deterioro que tomó Astor. Que eran de 18.000 libras o 18 quips. Pero nosotros vamos a tener que trabajar con valores de tránsito mayor. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero esta gráfica lo que hace es, transforma al número de ejes por el factor de equivalencia. De tal manera que cada vehículo tiene un coeficiente de peso. Que cuando yo sume los coeficientes de peso, saco un factor. Y este factor es el factor de equivalencia que tiene un vehículo promedio para esa ruta, para esa configuración, para esa composición del flujo de tránsito. Entre nosotros, este es un razonamiento entre nosotros, flutas nacionales, generalmente, 75, 80% vehículos pesados, vehículos livianos, automóviles. Y el vehículo pesado puede ser 25 al 30, póngale. Ahora bien, ¿esto, ingeniero, es común? No, no. Si yo me voy a la entrada de los puertos de Rosario, todo lo que sea el polo de exportación de soja que presenta la República Argentina, alrededor de la ciudad de Rosario, se está cortando el porcentaje de camiones puede ser hasta el 80% que tienen esas rutas en el acceso al polo exportador de la ciudad de Rosario. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la composición del tránsito es una variable importantísima desde el punto de vista del diseño estructural de un camino. Es más, para que ustedes tengan una idea, esa solución técnica que ustedes adopten, ahora que estamos diseñando para el interior del Chaco, la quiero llevar a la provincia de Santa Fe o ahí a la entrada de los puertos de Rosario, y yo les puedo garantizar que los puertos de Rosario, lo que ustedes pongan, se va a romper, porque no hay balanza, es un solo caos. Bueno, no tenemos tiempo, pero si ustedes quieren algún día vayan y pasen cuando puedan por los puertos de Rosario, vean lo que son las rutas, la entrada, la ruta nacional 33, la AO 12, destrozada, bueno, caótico, pero bueno, es así, no nos queda otra. Donde mayor cantidad de concentración de tránsito hay, el exterior de la ruta va a ser muy importante. Dicho esto, ¿qué hacemos acá? Fíjense cómo se hace. El número de ejes multiplicado por el factor que tiene de peso de deterioro y se multiplica por el porcentaje de vehículo, me da un número. Eso, para cada tipo de vehículo, en función del factor de equivalencia de carga y del tipo de porcentaje de tránsito, obtengo el factor F sub E. Este factor F sub E es el coeficiente de equivalencia que transforma un tránsito promedio en ejes equivalentes de 18 kips o 8,2 toneladas por eje. ¿Entendieron la idea? No es difícil, ¿eh? Ahora, este es el factor. La pregunta que tienen que hacer si usted es, ingeniero, yo estoy por diseñar para 15 años, como proyecto para 15 años. Y bueno, ingeniería también acá tenemos los dedos oscilantes, le decimos nosotros, porque tenemos que tratar de proyectar el crecimiento del tránsito. Que para eso la Dirección Nacional de Vialidad estudia el tránsito en forma, se puede decir, en forma secuencial a lo largo del año, tratando de ver el crecimiento del tránsito. Fíjense que yo no puedo entrar mucho en el crecimiento del tránsito en esta materia, pero podemos razonarlo. El tránsito va a estar influenciado fundamentalmente el crecimiento. ¿Por qué variable? Y son las variables que estamos teniendo nosotros como país. ¿Cuál es la situación económica del país? ¿Cuál es el grado de certidumbre o incertidumbre que tiene desde el punto de vista económico del país? ¿Este país crece o tenemos decrecimiento? ¿El PBI crece o decrece? ¿La producción económica financiera, industrial, el PBI por habitante es positivo o negativo? Depende de la realidad del país. Entonces, esos son números que, si uno tiene que aplicar una curva de crecimiento, tenemos que ir a los manuales de la Dirección Nacional de Vialidad y ver la historia del país para poder prever el crecimiento. ¿Por qué, señores? Porque yo tengo que tener lo que está en la hoja número 3, a ver si sale, ahí está, una tasa de crecimiento promedio que me tiene que dar el tránsito desde el momento del estudio, considerando el momento que inauguro mi obra y considerando la vida útil de mi obra. Porque el tránsito que va a repercutir no es el tránsito hoy, sino el tránsito que va a pasar por esa ruta a lo largo de la vida útil. Hay distintas maneras de hallar el número de ejes equivalentes que van a pasar por mi ruta a lo largo de su vida útil. Lo que le estamos mostrando a nosotros es una forma generalmente la más aceptada, pero si van a Rosario y hablan con los grupos de Rosario, ellos tienen otra fórmula. Esta fórmula más aceptada es la que más viaridad nacional se puede decir que es la que más conoce viaridad nacional o la que más acepta viaridad nacional. Pero no quiere decir que sea una verdad absoluta. No, no, no. Porque en el fondo, en el fondo, este crecimiento que vamos a tomar como crecimiento promedio, ¿va a ser la realidad o nosotros como país tenemos un crecimiento tipo cerrucho? Y nosotros como país tenemos un crecimiento tipo cerrucho. Podemos tener etapas muy buenas, malas, buenas, malas, y nuestro país es un crecimiento tipo cerrucho. Y si le ramos, escucho, ¿alguien quiere hablar? ¿Hay algún tipo de relación con las ventas de automóviles o no? Está todo enganchado. El valor de R, voy a ir, me voy para la otra hojita, que vamos a adoptar nosotros, dice, coeficiente de crecimiento, tasa de crecimiento es un 3% anual. Es un valor promedio. Si vos me preguntás, ingeniero, tengo que proyectar a 15 años en la República Argentina y vos ves la realidad del país de los últimos cuatro años y yo te digo que esa tasa es muy optimista. Ni loco llegamos al 3% de crecimiento anual porque estamos teniendo una etapa en este momento negativa desde el punto de vista del crecimiento. Pero no te olvides que esto es un crecimiento anual promedio a lo largo de 3 años, a lo largo de 15 años como estamos por hacer en el práctico. Para que tenga una idea, en épocas buenas, no estoy por hacer política de vuelta, pero hay que contar la realidad. Cuando salimos del gobierno del doctor que vino después de Menem de la Rúa, después de la Rúa vino Dualde y después de Dualde vino Kirchner. En ese momento, entre la salida de Dualde de la Rúa, Dualde, Kirchner, el país venía mal, pero cuando vino Kirchner se alinearon los planetas y Argentina empezó a producir el campo mediante, no le saquemos de su soja y el crecimiento del país fue del orden del 6% anual durante un periodo lindo, 4 años, 5 años, hablando mal y pronto de lo que llamamos nosotros las casas chinas. Esas casas chinas fueron momentos muy buenos para la Argentina. 2005, 2006, 2007, 2008. 2008, boom a nivel mundial, despelota a nivel mundial, se paró todo, caímos 2009, 2010 más o menos, 2011 más o menos, 2012, 2013 para abajo, 14 para arriba, 15, 16 capaz para arriba, 17, 18 empezamos para abajo y ahora estamos en el 2020, estamos en el pozo de vuelta. O sea, Argentina es un cerrucho. La tasa esa no es una tasa tan simple de obtener. Depende, sí, de varias variables. Del crecimiento de la población, del crecimiento del parque automotor, de la venta de combustibles que podemos tener como país. ¿Qué crecimiento va a tener esa zona desde el punto de vista demográfica? ¿O hay una política de desarrollar el país? O sea, no es tan fácil el valor de la tasa de crecimiento. Capaz, si hay tiempito en esta materia, vamos a hablar de esto. Yo quiero hablar de tránsito con ustedes un poco más puntual. Si tenemos tiempo, si hay tiempo vamos a hablar de tránsito, no hay problema. pero tómenme que este valor de la tasa de crecimiento hay que hacer un estudio estadístico del país y ver el futuro. Si ustedes me preguntan hoy, y no es porque soy muy optimista, miren la soja, 400 dólares, miren el mundo, está queriendo salir del pozo, la venta de petróleo está barata, el petróleo está barato a nivel mundial, está caro. Entonces, puede ser, puede ser, puede ser, que sea el niño de los planetas, que el campo empiece a producir buena plata, que podamos exportar, si exportamos eso, se puede dinamizar la economía y capaz tengamos Dios mediante y si somos lo suficientemente serios como país, que nos pongamos todo tipo un scrum de rugby y empujemos para adelante este bendito y hermoso país y vamos a tener Dios mediante una etapa linda desde el punto de vista del país. Soy muy optimista y péguenme si quieren, pero es lo mínimo que transmitirle a ustedes, ustedes son jóvenes todavía. Ingeniero, usted me está diciendo que me endeuden dólares, ni en pedo, para, tranquilízate, ahora la coyuntura no me permite, pero capaz en abril, mayo, cuando empieza a entrar el campito a la plata que va a producir el campo, ahí capaz tengamos, ahí sí capaz que puedo garantizar que tengamos mejor, bueno, yo no puedo estar haciendo un estudio corto, estoy previendo para 15 años, diaridad nacional te va a decir que el 3% hoy es muy optimista, capaz un valor del 2, 2,5 sería la realidad, pero bueno, ponemos el 3, si estuviéramos en otra etapa de país, capaz te pongo el 4, pero no, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que hace esta tabla Excel? Es un Excel, empieza a mayorar el tránsito, porque a mí lo que me interesa es esto, esto que está acá dibujadito es la planilla anterior, ¿cómo yo puedo ir previendo que el tránsito creza? Una de las fórmulas es esta que está expresada acá, 1 más I elevado a la N, 1 más I elevado a la N, pero si yo tomo este valor y yo tengo que entrar con tránsito, la fórmula, si utilizo esta matemática, 1 más I elevado a la N, es el valor promedio, ¿qué es lo que calcula acá en la fórmula al final? Es el valor final más el valor inicial dividido 2, ¿qué es lo que hace dividido 2? Es un valor promedio de este tránsito, desde el momento en que inauguro la obra hasta el momento finalización de la obra, le tomo un valor medio, listo, valor medio, lo multiplico por 365 días, 365 días del año, lo multiplico por el factor de equivalencia obtenido allá arriba, que depende de la composición de tránsito, lo multiplico por un factor F sub N, ingeniero, ¿qué es lo que F sub N? Se nomina factor por el número de trochas y el asto te dice, si vos estás haciendo un camino bidireccional, uno más uno, como vieron con el ingeniero Tamirano, el factor F sub N es uno, pero si empiezan a multiplicar el número de trochas, 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, estamos hablando de caminos de características especiales, ese factor del número de trochas puede ser menor que uno, empiezan a jugar con la distribución del tránsito pesado en una autopista, se ubican el concepto, está en el asto, no se preocupen, la vida útil, 15 años, y aparece el factor 2,2, ¿qué es lo que era 2,2? Lo vimos en la clase anterior, es 10 toneladas dividido 8,2 18,000 libras elevado a la cuarta, ahí está la transformación de los factores de equivalencia de carga para Diaria Nacional llevándolo a 18,000 libras y después como el tránsito máximo en la Argentina ya no es 10 10 toneladas por eje, ahora es 3,5 deberíamos toquetearlo pero lo dejé en 10, es lo que puso allá abajo, este sería el cálculo correcto del número de eje equivalente para carga máxima de eje simple ruedadual de 10 toneladas ¿qué significa? que a lo largo de la vida útil el proyecto de que estamos diseñando nosotros van a pasar 7 millones y medio de ejes equivalentes para el cálculo que estoy por considerar ¿me entendieron cómo es el cálculo del eje equivalente? nosotros esto es un cálculo lo vamos a ver bien en otra materia pero acá yo les tengo que explicar esto ¿de dónde sale? sale de un Excel que ustedes yo les mandé el Excel mírenlo y lo único que le hice a este Excel acá le hice este dibujito ahora para que interpreten que yo tengo un tránsito inicial un tránsito final y lo que yo tengo que calcular es el valor medio a ese valor medio de tránsito diario lo multiplico por 365 días y lo multiplico por el número de año de estudio de diseño y que estoy teniendo el número de vehículos que van a pasar a lo largo de la vida útil lo multiplico por el factor de equivalencia número de ejes ¿entendieron la idea? dejo fíjense que este es un dato vamos a compartir pantalla de vuelta acá compartir y en el práctico aparece como un número 7,5 por el acesto ¿dónde lo tiene el explicado? en el Word en la página 7 y la página 8 me voy a la página 7 página 7 1 2 fíjense ya estoy llegando este Word tiene pegado el Excel que yo les mandé en forma separada que es lo que estamos viendo lo que yo les estaba explicando se ubican la idea pero esto es una pega está pegado el cálculo lo tienen en el Excel allá adelante en el mismo archivo que le mandé ¿qué tenemos entonces? fíjense vamos a razonar Delta PSI tenemos R tengo L Sal ¿qué me estaría faltando ahora? la otra dos variables que dijimos que era necesario una era suelo necesito conocer el módulo residente del suelo la subrasante donde vamos a hacer el estudio de suelo ¿qué tengo que hacer ahí? en Maomelo ya lo vimos en la materia yo tengo que tener un estudio de las características donde voy a apoyar el paquete estructural no es el terreno natural ojo al piojo lo están viendo con Turio hoy hoy lo vieron con Turio terreno natural y la base de asiento lo que yo tengo que tener presente es el material con el cual voy a construir el terraplén ya sea en terraplén o en desmonte donde voy a apoyar la estructura entonces dice de los estudios de suelo ¿qué suelo? suelo existente por ejemplo si fuera un yacimiento es una 6 lo común de nuestra zona tiene una cierta densidad un cierto valor de hinchamiento y un cierto valor soporte listo si fuese valor soporte 6 dijimos que el método me pide el módulo resiliente para poder sacar el módulo resiliente es lo que le expliqué a ustedes o utilizan la matemática el coeficiente o hacen fíjense vamos práctico no me queda otro acá o hacen la matemática o utilizan el gráfico si entro con 6 corto la recta 1500 me da 9000 PSI miren allá arriba como hicimos si hago esta matemática dice acá 1500 por 6 9000 PSI por lo tanto ya tengo otro dato de la variable me está diciendo que el módulo resiliente de la subrasante donde voy a apoyar mi cálculo mi paquete 9000 PSI me está faltando ¿quién? desvío estándar el S0 pero el S0 ya está definido porque yo les dije que no hay control de tránsito no hay control de pesada no hay un gran control por lo tanto el valor obtenido por mí puede tener errores fíjense esto dice entre 0.44 y 0.49 obviamente 0.44 sin errores en la previsión del tránsito 0.49 con errores en la previsión del tránsito toman 0.49 ¿qué podrían hacer acá ya ustedes? razonen podrían calcular el SN necesario porque tienen las cinco variables que necesita el método tienen S0 MR LSAL R y Delta PSI ya tienen el método ya le está diciendo ya pueden calcular el SN pero como es un práctico ¿qué dice el tío? listo hemos llegado a los datos necesarios para resolverlo pero como es un proyecto tengo que tener en claro con qué voy a hacer el paquete estructural entonces dice tengo que determinar los coeficientes de capa los coeficientes de capa son los coeficientes de aporte estructural de cada capa que voy a poner en el proyecto estudiado por mí entonces dice el aporte estructural de los diferentes materiales a emplear en la estructura del pavimento queda definido por un coeficiente A sub i que se le asignó en función de sus características y sobre bases y criterios de correlaciones de ASTO y experiencia de estructura de servicio ASTO me está diciendo más o menos para los materiales que voy a tener hay que ver qué variables entran en juego los coeficientes de aporte está en el manual de ASTO no se olvide ¿con qué vamos a trabajar? y ahí empezamos a estudiar con ustedes si estoy en la provincia del Chaco en el interior de la provincia del Chaco ¿qué tipo de suelo vamos a tener? A6 ¿qué podríamos hacer con un A6? ¿un solo cemento? escucho razones porque es lo tal más vale cacho esa es la pregunta entonces dice como yo tengo un solo A6 lindo le podemos hacer un suelo cal esto se dice se trata de suelos con comportamiento satisfactorio cuando se le incorpora un porcentaje de capa de cal en capa de subbase la manera de controlar la capa de una subbase de suelo cal es en función de la resistencia a la compresión simple ¿quién pone el criterio? ustedes como proyectistas o como comitentes inconfinada compactada de suelo cal a los 7 días de curado esta resistencia tiene que ser mayor a un valor que ustedes otomen la misma en suelo cal 7 kilos por centímetro cuadrado si la resistencia va a ser de 7 kilos por centímetro cuadrado el método ASTOM está diciendo cuánto el coeficiente de aporte fíjense página 9 vengo acá bajo página 9 el gráfico que vimos con ustedes resistencia a la compresión simple a los 7 días expresado en PSI 100 PSI aproximadamente 7 kilos entro con 100 PSI me está diciendo coeficiente de aporte como es un coeficiente de aporte a sub i número dividido pulgada el valor es un número en pulgada 0,10 pulgada está queriendo decir que el suelo cal así como tal aporta 0,10 por pulgada de espesor ¿entendieron el concepto? vamos allá arriba 0,10 por pulgada o sea aproximadamente 0,039 por centímetro acá le queremos escribir de espesor de suelo cal para que sea bien 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 tontito ¿no es cierto? ¿y ahí usamos el resultado del ensayo o usamos los 7 kilogramos por centímetro? ahí va los 7 días porque yo estoy diseñando lo que le estoy por exigir a la contratista es como mínimo me tiene que dar 7 kilos ¿entendés la idea? esto es un parámetro de diseño tuyo yo le estoy por exigir a la contratista mínimo me tiene que dar 7 kilos después los inspectores de vialidad nacional te van a agarrar en la clavija y te van a decir ya hacelo bien porque te tiene que dar promedio arriba de 7,5 te da 7 ¿qué quiere decir? que hay valores que pueden estar por arriba de 7 y por debajo de 7 si te da por debajo de 7 te voy a meter multa tu valor promedio va a tener que estar 7,7 7,8 kilos por centímetro cuadrado es un problema de obra ya vamos a entrar acá al diseño y no te puse un valor muy alto este valor 7 se consigue tu cal es buena tu suelo es bueno no hay problema llega a 7 suelo es una porquería o tu cal es una porquería y va a tener que remarla bastante tipo en dulce de leche va a tener que remar va a costar y si la inspección es media como debería ser va a tener dolores de cabeza va a tener muchos dolores de cabeza ¿cómo es? ¿quién dijo eso? yo no, no está bien así es o sea no me queda otra la calidad nacional no tiene que afectar la clavija porque la calidad nacional no te está poniendo un valor loco no es un valor se llega a nuestra zona va a un suelo a 6 se llega y si vos contratas una a 4 y no va a llegar a 7 va a llegar a 9 kilos mejor para vos no está bien no pasa nada la calidad nacional te está diciendo lo mínimo vamos al estabilizado angular que es lo lógico arriba de un suelo local tratando de seguir la sugerencia de Porter vamos a ponerle un material de mejor calidad un estabilizado angular ¿qué te dice vialidad? lo mínimo base debería ser 80% ahí empieza a jugar vialidad sabe que si vos haces bien no le pones tanto suelo como mínimo tenés valores soporte arriba del 100 130 140% una linda base sin tanto suelo bueno es un criterio hoy vialidad te está pidiendo sienda bueno estabilizado con un mínimo triturado del 90% poco suelo va a tener valores soporte mínimo del 100% bueno ¿cuánto va a ser el coeficiente de aporte? página 10 fíjense vamos a la página 10 este página 9 página 10 miren este dice si ustedes van acá abajo dice relación entre coeficiente estructural para base granular y distintos parámetros resistentes y el método me dice si vos le podés hacer módulo módulo esto que está escrito y cucú quiere decir que vos a tu material estás estudiando como corresponde y le haces módulo ah no tenés módulo bueno triaxial de Texas andaría bien valor de R E1 de BIM método de BIM es lo mismo CBR no tenés nada vamos a hacer lo más básico que hay en la ingeniería método valor soporte relativo a los suelos ¿cuánto te dio? como es diseño no se olviden estamos diseñando o le tomo el 80 o le tomo el 100 nos pusimos en el papel de que no le pongas tanto suelo 100% listo valor acá otra vez el coeficiente de aportes por pulgada 0.14 por pulgada tengo otro dato ahí arriba esto es así no se lo ponía acá está acá 0.14 por pulgada por lo tanto tengo el coeficiente de aportes por centímetro arriba de eso hermano este tiene tránsito importante sí 2.000 vehículos le hacemos un tratamiento y le hacemos mezclas fácticas no vamos a hacer mezclas fácticas fíjate que el tránsito de arriba de mil y pico vehículos teníamos ya hay que poner unas carpetitas bueno vamos a hacer realidad te va a decir cuánto llegamos de tránsito 2.500 2.800 3.000 no puede hacer base negra y carpeta acá nos conviene base negra y carpeta listo base negra y carpeta si fuese base negra y carpeta la diferencia de la estabilidad entonces decimos si la carpeta de concreto asfáctico la estabilidad mínima va a ser mil kilos se entra en una tabla la quiere mirar es lo mismo página 15 vamos página 15 14 15 coeficiente estructural de capa asfáltica en función de distintos ensayos módulo otra vez apareció la palabra módulo si yo le puedo hacer módulo resiliente pipí cucú porque sería lo ideal hoy en día Vialidad Nacional ya tiene los elementos para medirme módulo de la mezcla asfáltica y así van a ver ustedes que los métodos mecanicistas si hay tiempo lo vamos a ver es por módulo ya no podemos hablar de Marshall Marshall es hermano del año 30 tampoco cumplió 80 años papá no 90 pero bueno es lo más común que hay listo entramos con la estabilidad expresada en libras una estabilidad para base negra 800 kilos y otra estabilidad para carpeta de rodamiento para base negra 0 41 por pulgada y para carpeta de rodamiento 0 43 por pulgada y ahí empiezan ustedes a jugar ingeniero y si yo le pongo polímero a la cosa hago una mezcla asfáltica especial el Marshall no me repercute en para nada porque no mira eso Marshall ahí deberían mirar módulo entonces por eso les decimos nosotros que hoy en día la sugerencia de lo que está viniendo a nivel mundial ya no es hablar de Marshall sino de módulo y el módulo no quiero entrar mucho a jugar va a depender mucho de los componentes que ustedes pongan a la mezcla de tipo de asfalto asfalto modificado asfalto de alto módulo asfalto especiales etcétera etcétera escucho por favor de hecho fíjate que miren la escala del módulo dale acá voy para allá que la escala llega hasta 10 para que la que página era ahí no no este no 15 página 15 fíjate que los módulos llegan hasta 10 fíjate que la el coeficiente de capa en el caso de Marshall te limita prácticamente 0.43 0.44 si y en el caso del módulo te puedes llegar a más de 0.55 si 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 señor viste cuando se discute tanto de bueno qué coeficiente se adopta para para mezclas con con polímero en realidad nunca se mira esto nunca se mira la escala de los módulos que es donde uno debería mirar y no estar discutiendo si la subí está relacionado con el Marshall porque en realidad no está a lo mejor vos podés estar trabajando la verdad que hay unos trabajos que dicen el 20% más el 25% sí 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 pero en realidad tiene que ver con los módulos no tiene que ver con el Marshall para nosotros yo podría llegar a mezclas 0.50 y pico y 0.05 una mezcla es muchísima la diferencia en en a la hora de tomar no cualquier de tomar un coeficiente este entre nosotros usted escuche entonces no pasa nada el ingeniero eh Giovanon decía una mezcla asfáltica con un CA30 bueno para la zona cálida a los humos puede llegar en en PSI tres tres mil quinientos eh PSI o sea sería tres mil quinientos megapascal este acá este valor te está dando un coeficiente de aporte fíjate más bajo que una base negra ese sería el coeficiente de aporte de una mezcla asfáltica convencional para el norte del país ahora esa mezcla asfáltica yo le pongo un polímero y la dosifico mínimo estoy andando un asfalto que está recién allí a cinco mil eh cincuenta mil PSI esto está midiendo en PSI 50 mil PSI cinco mil megapascal ahí sí tiene un coeficiente de aporte mayor a una mezcla asfáltica convencional así lo medía el doctor Giovanon yo te lo mide en el módulo directamente ni hablen con Marshall él dice bueno ya sé ustedes no tienen no tienen módulo bueno hacemos Marshall pero este los españoles quisieron mejorar eso está hablando de fusión de los polímeros mil quinientos de estabilidad no pero no imposible no tiene nada que ver no 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 es así el módulo tiene que ver con la estabilidad exactamente es decir escucho rápido hoy entonces vos decías que ya Vialidad ya se están obteniendo los módulos digamos hoy ya están haciendo acá entre nosotros vos me preguntabas a mí y te decías si tienen un fórmula 1 tienen el fórmula 1 pero todavía están manejando no te digo TC2000 capaz turismo carretera bueno pero le está faltando para llegar al fórmula 1 está faltando vos para manejar un fórmula 1 tienes que pasar todas las cartas todas las cartas qué significa esto entre nosotros los chicos están haciendo módulos pero todavía le está faltando la correlación ese módulo que está obteniendo Vialidad hoy qué es lo que está por hacer Vialidad o sea Vialidad Nacional está pidiendo ahora hacer una interlaboratorio a nivel país cada material lo tienen que estudiar en distintos laboratorios para ver lo que estoy obteniendo es lógico no es lógico es representativo no es representativo no es tan fácil Marcian lo hace todo el mundo módulo no módulo es un poco más complejo el equipo cuesta 80 mil dólares no es moco de pavo y vos no te podés hacer una macana con tu equipo de laboratorio cuesta 80 mil dólares y lo rompe anda a pagar eso ahora hoy en día y no te digo nada WeTracking el equipo de WeTracking que tiene corriente cuesta 150 mil dólares ah papá y bueno es lo que hay es lo que se viene pero de acá a dos años yo te digo ya si no cambiamos las especificaciones vigentes del pliego de la vida nacional que se puso en el año 2017 y de acá a dos años vamos a hablar todos módulos nos guste o no nos guste es todos módulos me preguntaba a mí eh pero Rolly estamos todos locos no en Europa no se habla más de Marcia el chamigo ya no se habla más la última actualización del PG3 el pedido de especificaciones técnicas que tienen los españoles ya no habla más de habilidad no existe la palabra estabilidad es todo módulo 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 ya lo tienen asumido bueno es primer mundo nosotros para llegar a ese primer mundo nos falta todavía falta todavía es decir que es decir que hoy estaríamos diciendo que Vialidad está en un proceso de investigación en cuanto a lo que es módulo digamos es más Vialidad Nacional la foto que mandó Tulio al grupo de los chicos vieron un equipo que se llamaba deflectómetro dinámico liviano de impacto liviano deflectómetro de impacto liviano ese equipo mide módulo de los suelos eso es un equipo cuesta 10 mil dólares ojo al piojo ese que tenía el ingeniero Tulio el ingeniero Villalba y el ingeniero Londra que estaban jugando 10 mil dólares cuesta ese equipo ahí la cuenta sacar la cuenta lo que cuesta ese equipo acá en la Argentina o sea hacer numeritos un millón y medio de pesos número más no sé dije bien sí irte a Europa te está costando porque la próxima vez que vayamos a hacer algo nos van a afanar no no dale te escucho dos millones de pesos sí no sé el número que vos quieras es mucha plata sí pero bueno ahora estamos Roli ahora estamos en un plan de con un con un pasante de la escuela de camino estamos haciendo módulos resilientes de estabilizados y de subrasantes vamos a empezar esto con el equipo de módulos para poder obtener los primeros valores de módulos reales de nuestra zona claro diaridad pero de mezcla de hecho todavía de capas no afaltas claro no ligadas todavía para utilizar ya los métodos mecanicistas o el método gasto con estos abacos pero a partir del módulo y no a partir de la cbr entonces es más preciso el cálculo es mucho más preciso el cálculo es mucho a mí no me queda por ahí me pierdo un poco qué es lo que se ganaría trabajando con módulos o sea qué es lo que cambiaría las cosas que se dejaría atrás y eso es método mecanicista vos estás trabajando con un material que responde más desde el punto de vista ingenieril a la respuesta ante el efecto dinámico porque el módulo es eso le explico un segundito dale por favor si vos tenés vos partís de la base de que tu coeficiente de aporte estructural que es lo que en definitiva el método define como aporte de cada material por unidad de espesor que es lo que el método define por eso es por centímetro o por pulgada y el coeficiente que en definitiva es la resistencia la obtenés a partir de un ensayo tan variable y tan digamos poco preciso como es el valor soporte o lo obtenés o en el caso o el Marshall o lo obtenés del valor más representativo de lo que realmente pasa con el material que es el módulo resiliente entonces el coeficiente para un mismo material lo que va a pasar es que el coeficiente va a cambiar el de aporte en más o en menos eso es lo que tenemos que averiguar ahora ¿qué quiere decir esto? que yo puedo estar subdimensionando los paquetes estructurales o sobredimensionándolos lo que me va a permitir es más precisión en el aporte por centímetro lo cual me va a definir cuántos centímetros realmente necesito para cubrir misurrasante lo necesario para absorber las cargas obviamente también es necesario así como hablaba Rolly al principio tener la precisión de las cargas que también es el otro dato que nos debemos digamos como datos precisos pero en definitiva el aporte estructural de cada uno de los materiales se mide en base a su resistencia y cuanto más precisa sea la forma de medir la resistencia más exacto sea el valor real de lo que se puede obtener más preciso es el espesor que podemos obtener esa es la esa es la ventaja no sé si me entendiste sí sí el concepto es claro si yo estoy trabajando estos son métodos aproximados el método gasto común que estamos trabajando pero si yo me voy a los métodos mecanicistas que capaz lo podemos llegar a ver el método mecanicista es estoy trabajando con el material material perfectamente identificado con el comportamiento con su módulo de elasticidad con su coeficiente de poasón con el comportamiento de las solicitaciones dinámicas es lo mejor que hay si yo conozco el material intrínsecamente por cómo se comporta yo puedo ver el coeficiente de aporte verdadero del material valor soporte es un ensayo al punzonado que nada tiene que ver con el comportamiento de esa capa desde el punto de vista en tránsito de un camión que tiene que ver el tránsito de un camión que es dinámico con el efecto del punzonado Porter le encontró la vuelta y nosotros la ingeniería y bueno me da una idea pero no es una idea científica a medida que vos te vas acercando un conocimiento un poco más puro de los materiales más científico de los materiales a vos te interesa tener un comportamiento mucho más científico de la respuesta de ese material es lo que está tratando de decir que el ingeniero al caminar el módulo del material ahora bien ¿de qué me sirve? y lo dijo Tulio pero es para recalcar la idea tener un comportamiento científico espectacular del material si después mis números oscilantes están en el tránsito y la carga máxima que lleva cada camión que circula por mi ruta y el efecto destructivo es elevado a la cuarta de dar la cuenta que si mi camión viene excedido todos los camiones entre nosotros los camiones en la ruta argentina ¿circulan excedido o no? y depende por qué y esa es la respuesta si no hay balanza pero están todos excedidos papá están todos excedidos y si hay balanza los muchachos saben hasta dónde pueden circular excedidos entonces es una picardía lo que le estoy diciendo es una picardía nosotros no deberíamos mandar mercadería por camión deberíamos mandar por ferrocarril bueno eso sería como concepto de país un desarrollo de la vía férrea mucho más importante ustedes los correntinos los que viven en corriente deberían tener que la producción de arroz no salga solamente por posiblemente por barcaza o por camión no debería tener ferrocarril si yo tuviera la línea de la burquiza que llega a la ciudad de corriente traigo todo el arroz a corriente o a empedrado o ahí y lo mando por el tren urquiza y lo desemboco allá en la zona de rosario pasando por el túnel por el puente zárate brazo largo etcétera 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 pero bueno nuestro sistema de ferrocarril y yo no sé por qué pero una portería pero bueno no podemos entrar en el bueno si no te hablan de política nada más qué me está faltando para cerrar el práctico porque yo tengo que ir cerrando el práctico no se olviden dijimos que hay coeficiente de mineración que disminuyen eh los disminuyen a las capas no ligadas por efecto de las lluvias y del tiempo que tarda esa capa no ligada en drenar su agua a esto le llama coeficiente de drenaje hay altamirano que hizo cursos les podría explicar que el coeficiente de drenaje es otro gran problema que se tiene cuando uno está estudiando los materiales porque la inverdad deberíamos estudiar ese material y estudiarlo como responde al efecto de la carga el agua y en cuanto tiempo se va el agua y lo que nosotros hacemos es interpretaciones desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia pero entre nosotros un suelo cal es permeable o impermeable a ver rápido entre nosotros yo tengo que dar el coeficiente aporte el coeficiente disminución del drenaje por el efecto del suelo cal el suelo cal va a tener problemas o no desde el punto de vista del drenaje un suelo cal sería impermeable y va a tener problemas porque el suelo cal no va a ser tan permeable y encima si entra agua no se me va a secar en forma tan rápida por lo tanto el suelo cal va a tener problemas desde el punto de vista del drenaje y me voy a la base granular en donde dijimos que va a tener poco suelo y es casi todo piedra va a drenar bien o va a drenar mal va a drenar bien entonces eso es lo que tienen que razonar ustedes las capas que yo estoy por disponer cómo se comportan desde el punto de vista del drenaje entonces decimos fíjense las capas anulares adoptaremos una calidad buena desde el punto de vista de drenaje y para una subbase suelo la calidad de drenaje va a ser regular entonces en función de eso más el régimen de lluvia que le tiene que dar el servicio meteorológico nacional ustedes van a tener una idea de la cantidad de días de lluvia anuales y entonces para nuestra zona del Chaco dice que va a ser menor o mayor al 25% del tiempo depende de dónde están parados bueno vamos a la página 17 página 17 16 17 dónde estoy parado tu régimen de lluvia va a ser mayor al 25% si tu drenaje es bueno el coeficiente de aporte va a ser 1 qué quiere decir del punto de vista del drenaje no hay problema del punto de vista del drenaje por lo tanto tu suelo tu base granular el coeficiente de drenaje va a ser 1 pero para el suelo cal tu drenaje va a ser malo va a tener 0.8 o sea encima que estamos por poner un coeficiente de aporte estructural a la capa por efecto del comportamiento de esa capa de suelo ante condiciones de lluvia el coeficiente de drenaje es 0.8 tiramos lo que hicimos en el práctico allá arriba acá 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 tu drenaje acá le puso 1.1 lo mayoró ahí Turio me puede retar porque no es conveniente un valor máximo 1 le tomamos 1.1 no pasa nada el coeficiente de suelo cal 0.8 está bien con esto yo ya puedo calcular el SN el SN necesario y el SN lo puedo hacer computadora como le mostramos a ustedes o por el homograma de la ASTOR si ustedes lo hacen por el nomorama de la ASTOR miren lo tengo cargadito por ahí esperen que lo tengo cargado en algún lugar está cargadito creo que al final lo pusimos ahí está ahí está ahí está ahí está vista vamos a rotar total si se puede se rota y si no no importa cadera vista no lo puedo rotar ¿cómo lo puedo rotar? no hay que rotar la impresión de la página hay que rotar la impresión o en diseño o en diseño sí imprimir vamos a hacer caquita acá no ¿qué tenemos acá? dijimos que este era el valor del grado de confiabilidad de mi proyecto 80% el desvío estándar de la variable 049 recta de paso buscábamos el el valor total de 18.000 quips 7,5 por la sexta una cosa así 7 millones y medio veníamos acá tenemos el punto de paso buscamos el módulo resiliente dijimos que era 6 por 1500 número más casi 9000 6 por 530 6 por 6 9 está bien toco acá busco la pérdida de serviciabilidad 1,7 y me da un número gráfico aproximadamente 4 y chirolita ahora yo lo hago por computadora que es lo que está puesto acá 4,22 y el valor R el 80 049 4,2 2,5 9000 7 millones y medio de eje me da 4,22 ese sería el número estructural necesario que tengo que poner sobre mi subrasante de un paquete que va a estar constituido por suelo local por estabilizado granular una base negra y una base de concreto y una carpeta de concreto tengo que empezar a difoner los espesores bueno hay un valor para poder proponer o sea acá lo que decimos bueno carpeta de rodamiento la vamos a poner 5 depende mucho de la experiencia base negra la vamos a poner 7 una base granular de 16 y una base de suelo local en 2 capas ¿por qué 2 capas de suelo local? porque es lo más barato que vamos a tener en la zona este suelo granular es caro el estabilizado granular es caro como parámetro es caro porque no hay piedra en esta zona y después le pusimos 7 de base negra y 5 de carpeta ustedes pueden optimizar si le puedo poner 6, 5 le doy más granular y empiezan a jugar pero más o menos son los espesores recomendados suelo local che 20 es mucho depende de tu equipo bueno vamos a jugar le ponemos 2 de 15 vamos a tener un poquito más acá es jugar ahora ¿qué estoy jugando? el espesor por el coeficiente de aporte el espesor por el coeficiente de aporte el espesor por el coeficiente de aporte por el coeficiente que tiene en cuenta el drenaje base granular y para el suelo local 0,80 porque tenía la condición de granular sumo los coeficientes de aporte individual 0,85 1,12 1,06 1,25 y me da 4,274 mayor que el necesario y puedo tener un coeficiente o una propuesta estructural tal que mi paquete estructural va a estar formado 5 centímetros de carpeta de rodamiento de una estabilidad mínima de 1000 kilos acá me está faltando base de concreto asfáltico este no es granular es asfáltico asfáltico de 7 centímetros estabilidad mínima 800 kilos una base estabilizada un angular de 16 centímetros valor soporte mayor al 100% y una base de suelo su base de suelo local de 40 centímetros le pongo ponente paréntesis dos capas una resistencia a la compresión simple de 7 kilos por centímetro cuadrado ¿qué faltaría para decir hago un proyecto completo entre la carpeta de concreto asfáltico y la base de concreto asfáltico que debería llevar ya lo saben ustedes acá ¿qué deberíamos poner? un riego de liga si señor lo deberíamos insertar si yo soy malo un cuadro de texto ya estoy jugando nomás un cuadro de texto dibujar un cuadro y le pongo acá riego de liga le pongo 0,4 litros por metro cuadrado de un riego bituminoso de corte rápido 1 y haciendo jugando metro cuadrado emoción cateónica corte rápido 1 y ahí le pongo insertar una forma le hago una línea y a dónde lo pongo ahí y ahí le hago insertar una forma una línea ahí que estoy jugando profe le hago una pregunta mientras cuando cuando vas jugando con el tema de los números estructurales un limitante también es el espesor porque hay un ejemplo tenés 68 centímetros creo más o menos que de todo el paquete estructural sí y bueno va a depender también o sea es un tirida floja entre el factor económico y el espesor y eso por eso este es un diseño usted me dice el diseño mejor que yo puedo poner no porque ahí lo que tiene que jugar es la plata lo que tratamos de hablar la semana la clase pasada que se metió el ingeniero hoy que maneja la parte número de diaridad nacional pero lo que vos qué es lo que más barato que pude conseguir en nuestra zona suelo entonces vos tratá de optimizar el recurso suelo dos capas de suelo listo esto es caro la base granular es cara 15 mínimos de punto de vista constructivo 20 sí se llega no pasa nada más de 20 ay papá ojo al piojo le va a costar carpeta de rodamiento 5 sí lo lógico base negra 7 es lo lógico le podés poner 6 le puedo poner 6 esto es caro esto es caro querés optimizar esto le pongo asfalto modificado con polímero y vamos jugando ya con el paquete estructural entendés la idea pero tratá de acá gastar lo más posible porque vos sabés que la subbase desde el punto de vista técnico es lo que vos tenés disponible en la zona traes suelo le pones cal y compacta y ya tenés tu suelo cal a partir de acá esto ya es transporte la piedra viene de otro lado en la provincia del Chaco no tenemos piedra o la traemos de Salta traerla de Salta estamos hablando de casi justo está en el límite de la zona pero son más de 350 casi 400 kilómetros traerla de Salta o traerla de corriente y más o menos estamos a la misma distancia y va a depender de la logística Sí, dale escucho Números recientes nosotros compramos piedra ahora fíjate de 300 y pico de la tonelada 320 350 en planta acá llega a 1800 y más la tonelada la misma tonelada solo por el transporte no, no el transporte transporte es una locura o sea de 300 a 1800 es el cambio de número para que tengan idea de lo que es transportar piedra para granular y para carpeta ¿no? no, no el costo de transporte tú le tienes que decir a los chicos es una locura lo que estamos pagando en la Argentina y si usted me pregunta ¿por qué es tan caro? porque es el costo andá a comprar una cubierta de un camión amortizar la cubierta del camión pagarle al transportista al chofer si fuese chofer y vos estás pagando un chofer tienen un convenio colectivo muy bueno los camioneros y ganan buen sueldo capaz más que los ingenieros más que los ingenieros y no te digo nada los camiones lo que cuesta amortizar un camión no, no es caro el transporte ¿y cómo puedo utilizar los transportes? y bueno tenemos que traerlos por ferrocarril ojalá pudiéramos tener un sistema de ferrocarril bueno y traemos piedra triturada que salta que no es muy buena ojo al piojo pueden tener problemas pero bueno optimizamos la piedra ¿qué le va a hacer? escucho si hubiese ese sistema de ferrocarril entonces todo saldría más barato o por ejemplo lo que pasa es que el ferrocarril es mucho más barato hay una clase no podemos entrar nosotros mucho pero ustedes van a una materia que se llama vía de comunicación 2 vía de comunicación 2 en el segundo primer cuatrimestre del año el quinto año ahí está el ingeniero Simula el ingeniero Simula le va a explicar puedo salir acá de esta pantalla y le muestro el dibujito donde tenemos explotación de soja en la Argentina ¿por qué no hay explotación de soja en Formosa y si hay explotación de soja en Salta en la parte norte de Salta casi en el límite con Formosa hay cualquier cantidad de campo de soja y en la provincia de Formosa no hay explotación de soja en la provincia del Chaco hay muy buena explotación de soja todo lo que es el dorsal oeste de la provincia del Chaco Tarata Pinedo Gancedo Campo Largo puede tener algo Villa Ángela no te digo nada en Santiago del Estero al límite de Gancedo La Paloma la zona de La Paloma los campos de soja que hay por ahí impresionantes bueno ¿por qué? Chaco parte de Santiago del Estero y Salta tiene muy buena producción de soja y Formosa que es lo mismo que el Chaco no tiene producción de soja a ver ¿ustedes saben por qué? porque la producción de soja de Salta viene todo por ferrocarril y gran parte de la producción de soja en la provincia del Chaco sale por ferrocarril muchos van por camión no me queda otra pero muchas van por ferrocarril y el límite dentro de la producción es costo y con el ingeniero simula estamos presentando el costo del transporte de llevar una tonelada de soja de la provincia del Chaco al puerto de Rosario es más caro que transportarlo del puerto de Rosario al puerto de origen que capaz está en China por tonelada estamos hablando una tonelada de soja llevarla de la provincia del Chaco o de Formosa o de Salta llevarla al puerto de Rosario cuesta más caro el costo por tonelada que es lo que cuesta transportarla desde el puerto de Rosario al puerto de origen al puerto de destino en China es una locura sí es una locura pero bueno ese es el problema que tenemos como país nosotros no es que seamos malos pero necesitamos un desarrollo desde el punto de vista de la infraestructura del transporte y es lo que necesita este país este país es muy bueno desde el punto de vista de producción de materia prima el drama nuestro es este costo que tenemos desde el punto de vista ya sea el transporte como dio el ingeniero Altamirano en parte por carretera camión que no tenemos otra forma ¿por qué? porque si tuviéramos transporte por ferrocarril de Yofre yo te traigo y acopio en corriente la piedra como se hacía en su momento lo hizo una empresa JCR lo hacía así se transportaba el tren desde Yofre hasta corriente y yo de corriente te distribuyo la piedra he bajado los costos de transporte porque traer la piedra por Yofre desde Yofre es caro son casi 200 kilómetros de Yofre de mucha plata bueno eso es lo que nosotros llamamos la logística en transporte ¿algo más? acá te ves lo que sigue si vale por favor no dos cositas rápidas ahí cuando se calculó el tránsito de diseños para sacar N ahí en el apunte lo que vos hoy dijiste que le habías incorporado los datos ¿no es cierto? de lo que es el tránsito medio inicial y el tránsito medio final esos son datos que necesitamos para obtener nuestro N lo que pasa es que esos datos están en el Excel en el Excel vos tenés ese dato ahora no no fíjate que en el Excel dejo de compartir esto permítame permítame estoy grabando comparto pantalla voy al Excel acá compartí pantalla ¿están viendo el Excel? acá te hace ahora ahí está ahí está en la hoja hoja 3 del Excel listo en la hoja 1 en la hoja 3 en el hoja 1 te dice el tránsito conocido en el momento que hiciste el censo con el año año de inauguración ¿cuánto tiempo pasó? dos años ahí te calcula un coeficiente 1 más I elevado a la N donde N el número de año que iguala a 2 la pregunta que vos tenés es ¿cuánto tasa de crecimiento? el 3% entonces te dice ¿cuánto es el factor allá arriba? este ¿cuánto sería el tránsito en el momento de la inauguración? y es igual 1 más I 003 elevado a los 2 años ahí tenés el tránsito 2387 en el día que inaugurás tu obra este valor si usted viene al Excel acá 2387 el día que inauguro acá este valor es el día de inauguración como el tránsito final directamente el tipo que dice si yo tengo una vida útil de 15 años fíjate que si yo toco este Excel 1 más I elevado a la N N que es el número de año son 15 proyecto tuyo el factor este lo multiplico por el tránsito inicial 3719 aproximadamente 3719 este sería el tránsito final o sea lo que ustedes tienen en el Excel acá cargado es ni más ni menos lo que después uno grafica para ver la curva de crecimiento del tránsito y esta curva de crecimiento es porque es exponencial 1 más I elevado a la N ustedes me preguntan es la única fórmula no hay varias fórmulas lo que pasa tienen que tener clarito si utilizan esta entra un tránsito promedio que hace Rosario van a ir a Rosario en la escuela de posgrado el ingeniero Giovanón lo que hace es no utiliza esta fórmula Giovanón lo que va haciendo es sumando el tránsito año a año porque vos lo que tenés en cuenta el tránsito suma y bueno Giovanón lo que hace es que suma los tránsitos y más o menos es lo mismo pero dice ¿qué tal el valor real? y no utiliza el 1 más I elevado a la N si no utiliza una fórmula polinómica compuesta 1 más I elevado a la N menos 1 sobre N por I matemática juegan entre nosotros estamos jugando con la matemática ¿quién es el que tiene más error desde el punto de vista de producción de tránsito? en el fondo ingeniería número oscilante hemiparesómetro ustedes me preguntan esto es la realidad no la realidad no es sería lindo bueno si la semana que viene capaz tú o yo le vamos a presentar la variación del PBI del país para que tenga una idea esa variación del país del PBI del país le da una idea de lo que es este país predecir el tránsito a 15 años número oscilante este el gobierno anterior vamos a hacer política de vuelta había licitado sistema de concesiones viales por un sistema mixto privado que se llamaba las PPS como de participación pública privada las PPP participación pública privada un sistema mixto de concesión de ruta nacional en el cual ese sistema significaba que el privado tomaba el crédito afuera en el mundo lo traía a la Argentina invertía en la obra y lo recuperaba por para que este sistema cierre para que este sistema de las PPP cierre como país nuestro costo financiero no debería ser más del 5% anual escucharon bien o sea el crédito que yo tomo me tiene que dar una tasa no mayor del 5% anual en dólares dólares las PPP con el despelote que tuvimos con el dólar con el despelote que tuvimos como país un negocio bueno o se fueron todos fueron todos están rescindiendo los contratos de las PPP un contrato que debería durar 15 20 años no me acuerdo el tamirano capaz sepa más Tulio que yo se están rescindiendo todos los contratos de las concesiones de obra pública por el sistema PPP ¿por qué? porque uno está trabajando para ingeniería al final de cuentas está trabajando para el banco que te prestó la plata desde el punto de vista costo costo ya hay costo haciendo costo yo puedo optimizar los costos como ingeniero ¿qué? mejorando las horas hombre mejorando la eficiencia de las máquinas mejorando el 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 no escuchan esto pero el 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 gana la plata, está ganando el 8 9% anual en dólares no, no hay negocios que cierre tanta plata en dólares ojo, bueno, ese es un problema desde el punto de vista, encima miramos el crecimiento de nuestro país bueno, lo van a ver una materia, se llama creo que organización de empresas, costos más que en esta materia, pero acá en esta materia, cuando nosotros estamos viendo la solución técnica a 15 años y yo no sé si el país está en condición de hacer una obra de vida de 15 años para que usted tenga una idea, nosotros hicimos obras nuevas con vida útil, obra nueva que tenía que tener a los sumos 5 años no estoy por decir dónde, ni qué obra ni en qué provincia porque queda feo ni en qué año no estoy por decir nada ahora, ¿por qué no dijeron 5 años? no hice los refuerzos capaz tú le estás seguro conmigo y habíamos propuesto para ese tramo de ruta nacional necesitábamos 14 centímetros 13 centímetros de mezcla y de golpe y por razón me dijeron a mí no, al gerente obviamente le vamos a poner 6 centímetros entonces le digo pero ingeniero eso se va a romper a los 4 años 3 años y medio bueno Rolly me pidieron que la obra dure solamente el periodo del gobernador 4 años es duro lo que le estoy diciendo es duro Rolly lo bueno es que salió bien ah no seguró exactamente eso eso quiere decir que la técnica fue bien aplicada la técnica fue bien aplicada Julio pero los palos lo ligamos nosotros chamego y eso es lo feo de esta profesión los palos lo ligamos nosotros no podemos recibir la obra y todavía la obra no se puede recibir porque tiene baches y ustedes me preguntan ¿cómo no va a tener baches chamego si arrancamos la obra en el año y ya tiene 8 años y todavía no terminamos la obra y la obrita era para 5 años de vida útil papá y bueno estamos todos los técnicos de acuerdo pero bueno marches presos paisanos no me pregunten dónde no me pregunten de qué año y no me pregunten de qué provincia no se lo estoy por decir después si estamos tomando tomando unos matis y comiendo un asado si se lo digo pero acá no esto está grabando lo puedo lo último de la pregunta y prometo no preguntar todo eso Soli el tema cuando en la verificación final sería vos sacás el número estructural necesario ¿no es cierto? y después comenzás a diseñar los centímetros de tus de ambas el tema sería buscarle el el espesor necesario a cada una cosa de que después el número estructural que vos sacás de cálculo obviamente sea mayor que el necesario ¿sí? pero que no sea tan tan grande porque si no quiere decir que vos tendrías mucho mucho espesor y todo eso es como decir plata digamos hay que hacer el juego ese que vos estabas estaba diciendo cosa que se cumpla eso que se ve en la pantalla pero jugando a que no sea un espesor demasiado grande para que por el tema de costo claro este sería el SN proyectado este que está acá la palabra P proyectado el SN proyectado el proyecto tuyo tiene que ser mayor al SN necesario ahora esta diferencia no tiene que ser muy grande porque si es muy grande alguien está ganando plata va a ser la contratista y te van a pegar mal mal el banco porque esto mira el banco estamos hablando de un crédito para poder hacer la horita viene el banco y dice ¿qué te va a decir el banco? el banco te va a decir para nada Tito ¿por qué tomaste vos 2,5? no puedes llegar a tomar 2 si yo acá tomo 2 el SN que estoy disponiendo va a ser más chico el SN necesario bueno eso te puede mirar el banco ahí tienes que discutirlo vos para tener una ruta importante no te das cuenta que yo no puedo tener un grado exterior y empezar a pelear lo de vos pero no esto es plata acá estamos hablando de plata entonces vos tenés que discutir plata con las variables que estás tomando después el otro te puede decir el banco ¿y por qué tomaste el 80? bueno hermano ¿qué querés que tomes 75? esa sería una ruta totalmente local allá pero esta es una ruta troncal fíjate que tengo tránsito importante bueno sí tenés razón ¿y por qué tomaste el crecimiento del 3% del tránsito? pero bueno papá es la historia de este país fíjate que podemos tener un crecimiento ¿entendés? cada uno de estos argumentos que están tomando ustedes lo tienen que defender y con unos nenes que son bastante duros para llegar al número que es lo que le va a decir Altamirano al final de puesta esto es plata que el crédito te lo dan o no te lo dan si le sirve o no le sirve ¿a quién? a la sociedad especialmente a la institución crediticia que es la que te da el crédito todos los créditos que recibíamos nosotros como la Argentina ahora lo está recibiendo Paraguay y por eso Paraguay en este momento está loco pero loco llamando ingenieros con algo de experiencia o con conocimientos técnicos con experiencia fundamentalmente para ir a laburar a Paraguay tenemos colegas que lo están llamando con gente joven soltero trabajan en la facultad y hoy me está diciendo ingeniero me están ofreciendo mil setecientos dólares mensuales pagados en Guaraní ¿qué hago ingeniero? sos joven sos soltero y está trabajando el chico en vialidad provincial y yo le dije mira si te dan una licencia en vialidad provincial aunque sea seis meses anda y probá anda y probá mil quinientos dólares o mil setecientos por mes ponele que ahorre mil lleva seis meses ahorró seis mil dólares soltero y se queda un año y ya está haciendo un capital interesante se queda vivir en Paraguay no viene más bueno gente no lo quiero molestar más gracias por todo disculpen la molestia los archivos son los que tenían ustedes si ustedes quieren este que estuve toqueteando se los mando ahora igual que el que el Excel después lo que tenemos que ver es evaluación de pavimento refuerzo y Dios mediante si llegamos método mecanicista vamos perfecto gracias gente disculpe la molestia muy amable profe vale te escucho a mí me quedó en realidad me quedó una consulta de saber este es el práctico que tenemos que hacer pero hay como ejercicio así para hacer o no no este es el práctico perfecto así es el práctico yo te doy las características adoptar y está todo en este práctico en este Word que es tener 18 páginas tenés todo para entretenerte perfecto perfecto yo solamente quería saber si teníamos que hacer otro práctico no 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 copien este y quieren jugar le mando uno pero no pero tiene para detenerse entonces si está Tulio por ahí capaz Tulio le mande un práctico ojo al peojo mirá que yo le estoy diciendo para que no pero si está Tulio ¿no? ¿está Tulio? sí y está Tulio capaz le manda tengo una pregunta ¿escucharon? si se escuchó se escuchó digo así sería el práctico más o menos que se va a tomar en el parcial obviamente con otros datos ¿no? sí profe yo tengo una pregunta de los prácticos ¿qué es lo que entraría en el segundo parcial? curva horizontal curva horizontal curva vertical tenés mezcla asfáltica tipo de planta asfáltica sección transversal de un camino lo que dio Tulio movimiento de suelo que no lo pudo expresar bien pero que le va a cerrar la semana que viene no hay para entretenerse ojo vienen para entretenerse les dio cartelería señalización vertical señalización horizontal les dio Altamirano ojo no no tenés para hacer dulce triángulo este sí sí este este práctico obvio y este malo que está dando Alberto que va a dar diseño de pavimento de hormigón diseño ritual o sea el cálculo del espesor vamos a ver lo que seguro le está a poder por una herramienta informática porque antes era por gráfica y no sé si le está a poder junta también entra junta lo que le está a poder a Tulio lo que le va a quedar al vertigo después va a ser proceso constructivo ese va a ser para más adelante ese no va a entrar ahora y después nos va a faltar todo lo que sea evaluación de pavimento evaluación de pavimento otro gran lío junto con evaluación de pavimento va a venir lo que es refuerzo de pavimento y después nos estaría faltando método mecanicista son tres cuatro clases ásperas que tenemos y no se olvide que está faltando el práctico que le va a mandar al caminano donde tiene diagrama de Brugner diagrama de área movimiento compensación de suelo etcétera 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 gracias lo último Rolly lo último prometo lo último lo último el en el